Nos están matando, queremos libertad para todos, señores. Quiero que mi hijo crezca en un país libre, que pueda hacer lo que quiera, que pueda estudiar en la universidad que él quiera. ¡Ya basta! ¡Vete, Maduro! ¡Vete! ¡Pueblo, escucha! ¡Unice de la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Unice de la lucha! ¡Pueblo, escucha!